Hola chicos, hoy no pensaba grabar vídeo, pero me he levantado super rayada con el pelo y es que me lo noto muy recto, el rodito ese del aysel, que no quiere salir porque se ha hecho trenzas a los pipi y calzas largas para que se le quede el pelo rizado como se le queda últimamente. Bueno, pues eso, que me he levantado muy rayada, que me lo noto cuando se me seca, me parezco una seta, tío. ¿Sí o no? Qué tonto se dice, parezco una seta y no me gusta, quiero el pelo escalado. Ya lo tengo escalado, quizá. La inseride que lo tengo escalado, pero yo no me lo veo escalado. Es que no quiero que se lo corte más. Que no me gusta. Pero que mira que escalado lo tienes, mira, mira. Pero cuando me lo seco me queda recto. Porque esto de aquí abajo al final lo tienes recto. Claro, pues por eso, aquí me tengo que escalar así un poco más. Yo te lo escalo así. Mira, cogemos una capa de eso y lo corto un poco. Vale, pues eso lo vamos a hacer con coletas. No. Sí. No, con coletas no porque se queda mal. No, no se queda mal. Sí porque se queda así. No. Sí. No. Bueno. Lo que ella quiera. Lo que ella quiera. Me lo voy a cortar. Me corto yo una punta. Córtate una punta. ¡Brave! Pon aquí esto, eh. No lo grabo. Nada más. Me lo voy a cortar. Me voy a hacer, la parte de abajo no me la voy a cortar más que nada porque no me llega. Me la voy a coger por encima de las orejas y me lo voy a echar todo para adelante. Es que he estado viendo y viendo eso en YouTube. Esto de YouTube es peligroso, chicos. No lo veáis mucho. Oye, pues les quedaba bien los cortes. Y te lo peinas así, tú para adelante. Delante, para adelante. Tampoco el pelo rizado, es que si te lo cortas y después no se nota el corte, tío. Y si... El pelo crece. Sí, sí, el pelo crece. ¿O no? A mí si el pelo crece. A mí no me crece. Pues a mí sí. A mí no. A mí sí me crece. Me voy a quitar las pinzas porque se me va a quedar... Acartonado, se te va a quedar. Ya cuando me las quito, que están un poco mojadas, se me queda totalmente bien. Este cepillito es especial para el pelo rizado porque no lo abre. Este también. Este. El denim. No es propaganda, chicos, eh. Pero que si tienes el pelo rizado... No es para peinar, es para definir. Pero bueno, que para estos casos se puede usar. ¿Para definir el qué? Para definir el rizo. Yo, menos mal que no le tengo miedo a cortar el pelo. Me está quedando por aquí un poco suelto. Pero mira, que ven. ¿No tienes miedo a...? A cortarme el pelo. Sí que tiene. No, no tengo. ¿Te da igual que te quede mal? Pues sí. Ya crecerá. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Espera, espera. Que me hagas este lado. Yo creo que con cortarme así como tres centímetros... Ya está. ¿Habéis visto, chicos? Divino. A ver. Pero mira, aquí lo tienes más... Da igual. Así. Más corto. Me da igual. Ahora me hago otra. Ahí, dale. Corta. ¿Recto? Sí. ¿Y si me corto la mano? ¿Cómo te vas a cortar la mano? ¡Corta pelo! Voy a poner la tijera de mierda Hay que comprar otras tijeras Que no está recto, eh Ahora sí que me está dando miedo Está como de lado, ¿sabes? A ver, ¿me lo puedo arreglar yo? No, porque no lo acabo de cortar, ¿eh? ¿Cómo la lía? No está recto, eh Dice los pelos... Los zapatos de su padre llenos de pelos Las llenas de zapatos ¡Mira el pelo! ¡Ah, me ha dañado! ¡Mira el pelo! ¿Qué me ha hecho? Mira Dame anda ¿Qué, Hugo? Ahora vamos ¡Que estoy ayudando a la mamá! Es que le da miedo últimamente Quedarse solo en las habitaciones Últimamente no Bueno, sí, lleva como tres semanas o así Le da miedo todo Le da miedo el lavabo solo Le da miedo quedarse solo en el comedor Es que la mamá tiene cinco fantasmas En la habitación Que como aún no se hacía mucho aire Y sonaba Sonaba por la ventilación Sonaba ¡Uuuu! Decía que se le decía Son monstruos Fantasmas que tenemos ahí escondidos Bueno, más o menos Y después esto no se nota Ahora No se nota Me voy a hacer lo mismo Más corto Con Menos pecado A ver, pero Lo estoy tirando parda Esto no lo toméis como tutorial No lo hagáis en casa ¿Vale? No, no lo hagáis en casa Por favor Es que no se ocurra Es que esa chica está loca Me voy a enviar el espejo Porque me estoy mirando ahí a la cámara Y no me veo lo que me estoy haciendo Vale, bueno Parezco más cartón Allí sé que se le queda Que el pelo haya cartón ¿No? Es como le gusta eso A mí que me gusta Me gusta cuando se me hace el rizo Cuando se me quedó ayer Ayer Quitármelo O sea, cuando Ya es por la tarde Se me queda bien En plan No se me hidrata Así, claro Saco la botella Este me lo corto yo ¿Vale, Giselle? Porque me lo tengo que cortar Si no, en dos veces Contigo Yo te corto Pero un poco menos Y tú te cortas Y yo me lo arreglo Tú me dices La medida Con menos pelo ¿Sabes? Aquí tienes aún el pelo Atrás Claro Tengo unos cuantos Pero A ver, señora ¿Qué hizo? Qué suave Porque me he hecho una mascarilla Hoy me lo he clarificado Chicos Hay que clarificar Cuando te lo lavas Como me lo lavo yo Con su habitante Cada 15 días Un mes Hay que clarificar Y eso se hace con limón He hecho limón En la mascarilla Me lo dejo 10 minutitos ¿Y qué hace eso? Clarificar ¿Qué es eso? Pues Cuando no te lo limpias Pues hay que hacer eso ¿Cómo que? Qué, qué, qué Mira Madre mía Pero es que ya lo tienes muy cortado ¡Que cortes! Es que como lo tienes para adentro No te lo puedo cortar bien ¿Sabes? Pero para adentro ¿Para dónde? Te corto esto Corta eso Pero que cae en mi mano ¿Qué cortes? ¿Qué dice? Para en tu mano Porque estoy cortando ¿Por qué cortas para arriba? Porque se me muere conmigo Mira Me da miedo Me da miedo Oye Mi barro A ver Me he cortado un poco ¿Eh? Yo para pelupea Me he cortado Me he cortado Me he cortado Me he cortado Mejor que Yo para otra cosa Pero te voy a cortar Por encima Porque si no Es que es muy difícil ¿Eh? Parece que te cuides fácil Claro Porque tengo mucha cantidad Madre mía No te estás pasando Ya está No cortes más Espera que voy a arreglar esto Ahí me estresa ¿Eh? Yo No a mí no me crece el pelo Y ahí ya le da igual Me crece un montón A mí no me crece Mira Me lo cortaste tú por aquí Mira El otro día Estaba viendo carnet de identidad En el carnet de identidad Tráeme mi carnet de identidad Os lo voy a enseñar Lo tengo súper corto ¿Dónde está? En el DNI En el monedero Y es del 2014 ¿Mi DNI? Súper corto Y me lo he cortado Después del DNI Me lo he cortado Como tres o cuatro Veces más Y me ha crecido un montón ¿En el 2014? Sí Desde el 2014 Hace cinco años Bueno Así ¿Ves? De aquí Creo que me lo tengo que cortar más Y esto sabe lo que voy a hacer Así a tijerazo ¿No? Mirad ¿Qué? Ojo así Es que esto hace más Así Lo tengo ahí Súper corto Súper corto Súper corto Yo Súper corto Súper corto Dicen que este número Dicen que este número Espera ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corta Corta ¿Qué haces? Ya lo corto yo Te ha pasado Te ha pasado ¿Por qué te haces un rulo? Aquí queda así como Dicen que este número Es cuántas personas Tiene tu nombre Y tu apellido Eso dice el número El número de Este No pasa nada Dame 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 Que lo tapo yo así El número ese de ahí Dice Que es el que dice Cuántas personas Tiene el mismo Número O sea No El mismo nombre Y apellido Ah El mismo nombre Y apellido O sea que se llama Igual que tú Exactamente Sí Después voy a la peluquería Como fui el otro día Y me dicen ¿Dónde te lo han escalado? Que te lo han hecho un poco raro Y yo No En casa Que me aburro Y me cojo las tijeras Y me lo corto Como se lleva La pestaña A ver ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Corta! Que no cortes más Se te va la olla Igual No, está ahí Es un poquito por aquí Adiós Adiós Que es poco la tijera Es que me mata Mamá ¿Qué haces? Esto no Sí, así es simbola Espera Pues ahora me lo seco Pero no te lo pongas Para adelante Que te mato Bueno, me lo pondré Para donde quiera Yo, yo, yo A ver Yo, yo, yo Venga, corta ¿Dónde? Ahí, así Un poco así Para abajo No cortes recto ¿Eh? ¿Así? Para abajo Eso es para arriba Pero No recto Que cortes bajando La tijera No te cortes No te cortes No te cortes Madre que la parió Mira Que sí Que sí, que sí ¿Y puedo hacer un corte así? No Ya, lo he cortado Ya, qué niña Ya está ahí Dame Te has montado toda, ¿eh? Ah, me voy a duchar ¿No te has puesto una capa? No, no me he puesto capa Yo, yo, yo Yo, yo, yo No, yo, yo ¡Mamá! Vale Lo siento, ¿eh? Esto después del pelo rizado Se arregla el corte En seco No, no, no Sí, porque si en seco veo que alguna cosa Me ha quedado así un poco rara Te has pasado Mira Me corto Y aquí Ahí está ¿Para abajo? Para abajo Y así ¿Sabes? Como tirando para abajo Como tirando O sea, vas bajando la tijera Para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo ¿Pero no tan para arriba? Bueno, mejor que antes Eh, mejor que nunca ¿Eso se ha muerto? ¿El qué? ¿El pelo? Claro que se ha muerto Ah, eso también se ha muerto Pero no, se ha muerto como esto No sé cómo funciona eso A ver Este es el frulo de aquí ¿Lo haces tú o me lo hago yo? Yo, yo, yo ¿Para abajo? Sí, para abajo ¿De atrás? Ya aquí, de arriba Ti, 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 para abajo Pero no tan para arriba O sea, de ahí sí, vale No me veía Claro que no me veía Si es que no me ve Que estoy aquí Ya Ya Vale Venga Me voy a duchar Me lo voy a secar Aquí lo tienes todo igual, eh Todo igual de esto A ver, no Solo aquí ¿Dónde? Esto, aquí abajo Sí, bueno El corte de abajo está recto Pero el pelo está Encapado 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 Ya está Yo he cumplido con un promesa Nadie se la ha cumplido con su promesa Vale La cago Sigue ¿Cómo? Sigue No, no, no No, no No, no, no Hay que barrer, eh Ahora Sí, claro Hay que barrer Y dar los pelos del papa La bomba del papa Porque si no No pasa nada Yo creo que ya está Toma, te regalo mi comita De las tres Me voy a duchar, chicos Me lo voy a peinar Te voy a cortar la goma Yo os enseño el resultado Ven que te voy a cortar Yo a ti la goma Mira, no me corté Mira, tú te crees Estos pelos que se les quedan Porque no llega la acción Cuando se me abre un poco más Es que no No me quedé Este mamá Me voy a duchar ¿Qué? Te has pasado Ya está estafándose Te has pasado o no No, no he pasado ¿Te ves pie? Eso ahora, sí Me voy a arreglar ¿Te ves pie así? Estos pelos Sí, me gusta así Con volumen Tiene mucho Está como Esto así A mí esto me lo pongo yo así Para el lado siempre Pero hoy Me he hecho la raya así En la O sea, en el medio Que está como esto así, ¿sabes? Ay, no me lo chafes Esta niña ¡Uf! Que tiene que estar plano, no Sí, así Mira, Giselle Se la vamos a ver Mira Mira Cómo queda mejor el pelo rizado Todo rizado O el pastuflón es ahí arriba Hombre, es que Queda mejor así Pues a mí no me gusta el pastuflón No Pelo rizado es el pelo rizado Es como las que llevan el pelo rizado y el flequillo liso Vamos a ver Esto sí que queda bien, mamá Tío Que es que se deje el flequillo rizado Claro No, para que no se puede poner aquí el flequillo rizado Sí Que no, mamá Mira, os voy a buscar fotos Ay Se ha caído así ya Os voy a buscar fotos No De gente con el flequillo rizado para delante Que les queda divino Queda horror Eso queda horroroso ¿Qué no? ¿Qué me hago? Pues rizátelo todo No, que me quedas casi para arriba Pues así para arriba Como queda, bien Estás tirando un pierne A ver Sí Y yo Mira Este pelo de aquí Pero no, si está al suelo, eh No lo ve, ya al suelo Es que no me veo ¿Te lo corto yo? No, no, no Ahora sí Ya me lo corto yo Ahora sí Está tiquita Está tiquita Déjame un pelo solo Si ahora está un pelo No es todo junto, va Déjame Tú dime cuál Este ¿Ese cómo? Corta dos dedos Así Así Dame la tijera Dame la tijera Me han dicho que te tenía que ayudar Es que no ves, no cojo el pelo No, no cojo Es que el pelo rizado se corta así Cuando ya tiene la definición hecha Sí, sí Sí, sí ¿No te lo piensas que quedaran los mismos ruidos? Más o menos No No se lo hicieran los mismos pelos Hombre Sí, se me rizan Juntos no Pero más o menos sí ¿Ves? Aquí tengo así como Como que me sobresale Así mucho Vale Vale No cortes más, tío Mama Está pillando Y eso sabe lo que pasa Que a mí me lo sepa de todo Lo sigue teniendo recto, ¿eh? Claro, de abajo sí De abajo sí Pero de arriba No quiere aparecer Una seta 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 así De seta Fuf No te lo cortes mal Dame la tijera Zonda Te peino, ¿eh? No, no se te ocurre peinarme Te peino No se te ocurre No me peines Pues para Este, este, este Ya sin nada ¿Me lo conoce o no con este? Sí, hombre Con el cepillo Venga, va, hombre Bueno Ya está Y para este Esto lo queda ¿Te gusta bien? A mí me gusta Ya me crecerá Ya me crecerá ¿Ya me crecerá? Ya me crecerá A mí me gusta Me parece la comida Que son una hora y media Hoy es 22 de diciembre, chicos El día de la Lotería Nacional No nos ha tocado Una caca Ya Todavía no salen todos los premios Pero bueno, por lo menos A ver si nos sale Un... ¿Cómo se llama eso? Una pedrea Que te dan 150 euros Al décimo Y recupero todo lo que he invertido Que todos los años empiezo Este año Voy a comprar solo dos Sí, claro, dos El de mi trabajo El de trabajo del Oscar El del cole El de donde trabajaba antes El que te da tu amiga El de la piscina El del fútbol Vamos, te vas acumulando Décimos Te gastan 200 euros Bueno, algún año A lo mejor toca Compraremos el año Que viene 3 Sí, sí Lo vamos a intentar Bueno, eso Que no vamos a hacer la comida Ya que si no No hace hambre ¿No hace hambre? No, claro Te has comido un bikini Hace una hora Y es él Está jugando con los pies Con mi grifo Los pies Tienos de pelo Vamos a hacer la comida No ¿Qué? No, no entiendes ahora Hija Mira, ya lo hemos dicho muchas veces Es muy pesado Pero somos como somos No nos maquillamos Para salir los vídeos Yo soy así Mira La masterchef Nos está haciendo la cena hoy Y todo para el vídeo, ¿sabes? No, se ha puesto a hacerlo antes ¿El qué? La comida Dice papá que lo has hecho para el vídeo Digo que no Que estabas haciéndolo antes Creo que esta niña es una elfa Nos va a hacer... ¿Cómo se llaman? Tacos de jamón de fritos Sí, bueno Jamón de fritos Así, fritos Tacos de jamón de fritos A tacos Vale, no Estaba pensando en que lo estaba partiendo a tacos Tacos, ¿qué quiere decir? Ahí Sí, ahí Ahí, mamá A ver A ver Señora, que son tuyos, ¿eh? A ver Sí, sí Que daba un paquete Aquí Vamos a hacer lo que hemos hecho primero Espera, ¿eh? Que esto está complicado Espera, espera Papá Un momento, Hugo Vamos a hacer lo que hemos hecho primero No, yo no voy a parar ya Papá ¡Tortitas de salón! ¡Quí conmigo! Un momento, ¿sisplá, Hugo? ¡Eso! Tortitas de maíz Que se hacen en plan tacos O en plan burritos O como quieras llamarlo Cosamente usted y queso Y pollo deseado Para que te se entera de cosas Ya Ya no hemos guardado las cosas El lote Hay que decir El lote De luego ¡Tengo la caja! Ya he tirado a la basura la caja de tractor Las cosas que hay dentro las guardé Bueno Que al final Nos ha tocado la lotería Sí ¿Cómo nos va a tocar? ¿Se hace en trampa? No, se ha tocado Eso Que hace en trampa Bueno No sabemos qué ha pasado A ver Si metes una bola con la mano Es trampa Si lo habéis visto Si no Buscadlo por favor El vídeo El que tira las bolas dentro de la bola grande Lleva la mano así todo rato cerrada Después hace las cosas que tiene que hacer así con los dedos Y de golpe por rato Cuando empiezan a caer las bolas Haces así Mete la mano así en el destino Aparte Ahora dice el comunicado oficial De que una bola ha rebotado Y la ha cogido y la ha metido Vamos a ver Dios con la mano cerrada Hace ya 10 minutos Ya, ya Si la bola cae Pues la coges La coges y la metes Y dices Se ha caído una bola La vamos a meter Pero es que después Se ha visto otro vídeo Que no lo he vuelto a ver más Que se le va a enseñar al Oscar Que se ve como Que se cae una bola Supuestamente se va para un lado Y después vienen del otro lado Dos personas Y le dan la bola Al que la mete O sea Se ha caído una bola Y le dan su otra Y la ha liado para el lado Bueno Que nos ha tocado un Como os he dicho antes Que no nos toca nunca Nos ha tocado un Sí, lo he mirado Todos Todos Pero al igual no habían salido todos todavía Pero de momento nos ha tocado un El de la 9.000 no lo tiene apuntado Sí ¿Cómo se llama eso? Una pedrea Leche 100 euros 100 euros No, no, me han tocado 120 Porque me han tocado, sí 100 euros de una pedrea Y 20 de un reintegro Tiene que estar negro para ti Sí, a mí me gustan las cosas muy hechas Ah, casi me... Ahora miraremos a ver si... ¿Qué? Soy Harry Potter y una bruja No puede salir... Soy Harry Potter Estás en gallumbos Va en cazuncillos Va volando sobre un... Un bolingua Sí, pero miradme Que no puede salir así Miradme Va volando sobre un... Que te pongas pantalón Ya no me salen las cosas hoy ¡Plumero! ¡Una coba! No, es un plumero Pero Harry Potter es una coba Pero va a ser un plumero Bueno Que me abandona Hay un plumero Es plumero Es plumero Que nos vamos, chicos Que... A dormir A cenar A cenar No, primero a cenar Y después a dormir Que este hombre tiene vacaciones ¿Eh? ¿Eh? Hasta el 2 de enero ¿Eh? Yo no... Qué pena, ¿eh, señora? Hombre, pues sí que me da pena Tenéis vacaciones todos Vosotros hasta el 8 El papá está al 2 Bueno, al 2 Trabajo dos días Bueno, he trabajado dos días Pues tiempo cada vez Y yo, pues... Trabajo dos días, tío De verdad No doy fiesta ningún día El 25 y el 26 Porque aquí en Barcelona En Cataluña El San Esteban es fiesta Después tengo el 1 Y el domingo Y el domingo que reyes Claro, pero ¿por qué contigo? ¿De el 31 trabajas? Claro ¿De qué vas? Hoy de mañana A la 1 Y el 24 plego a las 8 y media de la noche La que decía ¡Torre Jorín! Sí, hijo, sí Bueno Se están empezando a alterar todos Nos vamos Chicos ¿Os ha gustado el vídeo? Chicos Dale a like Si no estáis suscritos Chicos Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Ya salimos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!